No hay chance que ella me supere, tampoco hay chance que ella me supere Yo espero que la espera, no me desespere, contando billetes verde, me quiero, no me quiere Date a ti, ni mínimo ánimo, le dije vení y de una se animó Rápido, lento, fast, blow, que infeliz, mira lo que se perdió y me pregunto que hicimos Hoy te veo con ropa, pero anoche te vi sin vestido Yo estaba borracho y vos que estabas a faltar de mi voz ¿Qué íbamos a hacer si no había más nada que romper la amistad que hicimos? Hoy te veo con ropa, pero anoche te vi sin vestido Yo estaba borracho y vos que estabas a faltar de mi voz ¿Qué íbamos a hacer si no había más nada que romper la amistad?